hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice la suma de dos números es 1529 y su diferencia es 101 hallar el menor número bueno para resolver este tipo de preguntas que es un modelo bien conocido hay que plantear un sistema de ecuaciones primero nos dice que la suma de dos números es decir x más y es 1529 luego nos dice que su diferencia es decir x menos y es 101 y nos dice hallar el menor número bueno lo que debemos hacer aquí es resolver este sistema para resolver este sistema podemos optar por cualquiera de los métodos que conozcamos en mi caso por ejemplo voy a optar por las reducciones mediante sumas y restas x más x nos da 2 x más y menos y se elimina y 1529 más 101 sería 1630 ahora ambos lados los divido por 2 y sería 2 x entre 2 sería x 1630 entre 2 sería 815 ya tengo el valor de la primera variable que en este caso es x ahora tomo cualquiera de las dos ecuaciones y reemplazo el valor que acabamos de hallar x vale 815 y a partir de esta otra igualdad voy a poder hallar el valor de y a cada uno de los lados voy a restar 815 con la intención de ir despejando y el 815 positivo con el 815 negativo se van y me queda 1529 menos 815 cuánto sería eso 9 menos 5 sería 4 luego 2 menos 1 sería 1 y 15 menos 8 sería 7 entonces nos queda 714 estos dos serán los resultados correctos podemos corroborarlos recordemos que la suma es decir 815 más 714 nos debe dar 1529 efectivamente y su diferencia 815 menos 714 nos debe dar 101 efectivamente bien entonces ya una vez corroborados que estos sí son los resultados la pregunta nos pide el menor número entre 815 y 714 el menor de los números cuáles es el 714 entonces esa es la respuesta que yo busco y es la respuesta que debo encontrar en las alternativas la primera dice 648 no 724 tampoco 714 sí 812 no 517 tampoco bien en este caso nuestra respuesta sería la tercera alternativa espero que esta pregunta del curso de álgebra y del tema de planteo de ecuaciones y sistema de ecuaciones se haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau